Recuerdo el mes de febrero A pie por la lagunilla Caminando fui a Altagracia Para hincarme de rodillas Y a nuestra Virgen de Lourdes Rezarle allá en su capítulo Luego encendí un par de velas Agradeciendo en la gruta Mientras escucha el rosario En una paz absoluta Y en el parque peregrinos De su descanso disfrutan Arroyo los paredones Tu agua me ha de refrescar Voy a tomar unos mates A orillas del Tajamán Hoy mi querida Altagracia Zamba te vine a cantar Delegaciones del mundo En las colectividades Se reúnen y comparten Sus culturas nacionales Vestidos, cantos y danzas Comidas tradicionales Valle de Parabachaca Centro del Santa María Museo del Che Guevara Y de la estancia jesuita La Casa Manuel de Falla Hotel, casino y poesías Arroyo los paredones Tu agua me ha de refrescar Voy a tomar unos mates A orillas del Tajamán Hoy mi querida Altagracia Zamba te vine a cantar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil